Los UVA, ¿qué montos pueden alcanzar? Bueno, no tenemos un tope, eso es muy bueno. Sí, por supuesto, el tope lo va a dar el ingreso a la persona y la capacidad de repago de la cuota. Y es para aquella persona que tiene una vivienda única y permanente. También existe la posibilidad de la persona que tenga una vivienda no única, pero sí permanente, sí tiene que vivir en esa unidad. Si quiere comprar una casa, tiene que ser para habitarla. Exactamente, es un crédito que está hecho para la gente que no tiene una vivienda y no para aquel que quiera una vivienda para explotarla por alquiler. ¿Qué montos la gente está pidiendo de préstamo, más o menos? Los montos rondan entre un millón a dos millones, nos estamos manejando por ahí, hemos tenido algunos que están muy por debajo de encima del millón de pesos y algunos muy pocos, muy por encima de los dos millones. También se flexibilizaron las tasas, para las personas que acreditan su sueldo con nosotros, la tasa es fija al 4,90 y para un cliente que no acredita su sueldo es 6,90. ¿Usted nota que realmente las condiciones son favorables en este momento para sacarlo, teniendo en cuenta la inflación? ¿Se va logrando cierta estabilidad que a la gente le permite justamente adquirir su crédito? Sí, bueno, estamos en un momento en donde con la última suba al dólar el valor del uva está alto, se espera que este sea el techo, por lo tanto es como que lo que viene es favorable. Las tendencias que nos muestran nosotros en el mercado dan de que el precio del uva empiece a bajar y esto también vendría aparejado con más colocación de crédito hipotecario, por supuesto. Una manera sencilla para que la gente calcule, el uva está en 17,80. ¿Cómo se calcula el valor de lo que tengo que pagar justamente con ese valor del uva? Bueno, el valor del uva, como vos bien decía, ahora al 30 de agosto está en ronda ese importe, cualquiera lo puede consultar en forma gratuita a través de la página del Banco Central. Ese es el valor de uva para todo el sistema financiero argentino. Después cada banco va a tener una tasa, la tasa nuestra es del 4,90. Hay algunos bancos que tienen, no hay mucha diferencia entre los bancos, está bastante regulado por el central, son las tasas bajas. Y el cálculo que uno tiene que tener en cuenta es que la cuota que va a pagar no puede exceder del 30% del ingreso de la persona. Gracias. 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 Gracias.